Muy bien, Pedro Pablo Kuczynski ha presentado hoy día este libro más allá del año 2021 y está aquí para comentarlo. Pedro Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. ¿De qué se trata el libro? El libro habla de lo que yo pienso que el Perú debe hacer para saltar a la modernidad. Y la razón del 2021 es que todo el mundo cree que en el 2021, Bicentenario de la República, daremos el gran salto a la modernidad. Automáticamente, porque cumplimos 200 años. Así es, pero yo digo no, tenemos que hacer mucho más que eso. Y no nos queda tanto tiempo. ¿Y estamos como estamos caminando encaminados a dar ese salto o no tanto? Yo diría que estamos encaminados en algunas cosas y no en otras. Estamos bien en el crecimiento económico, el entusiasmo emprendedor de la gente, el dividendo demográfico con muchas mujeres y jóvenes que trabajan. Todo eso anda bien. ¿Dónde estamos mal? ¿Dónde no camina la cosa? Educación, muy atrasados, educación primaria, sobre todo estamos en la calle, número ciento y pico del mundo. Educación tecnológica, educación cívica, respeto a los otros. ¿Por qué se caen todos esos ómnibus al abismo? Porque el chofer no le tiene respeto a la vida. Se toma varios tragos y se lanza al abismo. ¿Y no hay un sistema que conduzca las cosas a que haya un orden y una regulación que empuje en el camino correcto? Necesitamos más orden y el orden empieza por el respeto a las personas. ¿Por qué no se ha logrado eso? Porque es un tema que ya se viene discutiendo. De repente en los noventas no había tiempo porque había hiperinflación y todo, pero ya después, ¿por qué no se han enfrentado esos temas de fondo? Yo creo que porque nos concentramos mucho en hacer crecer la economía, tener logros, obsesionados por el crecimiento económico de cada año, 6%, 8%, 5%, sin pensar en que hay crecimiento cualitativo también. ¿Y de quién es la culpa que no haya la presión social para eso? Te pongo un ejemplo. Cuando se va el ministro de Economía, todos los empresarios se vuelven locos por ver quién va a ser el que lo reemplace. Cuando hay que nombrar al ministro de Educación, le interesa un pepino. Así es. Estamos personalizando demasiado y es el resultado de nuestra obsesión económica, que es buena, que es buena, pero estamos exagerando y nos estamos olvidando de lo otro. Ahora, ¿esto significa que va a ser candidato en el 2021 o en el 2016? No, no, 2021 no. ¿Es más allá del 2021? No, no, no. Eso es el que venga en el 2021. Es el país que quisieras dejar tú en el 2021 si puedas ser presidente en esos 5 años premios. Bueno, yo no sé si voy a decidir meterme a esa contienda o no, pero aquí por lo menos hay algunas ideas para hacer un programa. Un programa es mucho más que un libro. Sin duda, pero hay muchos candidatos que ni siquiera el libro tienen. Bueno, de repente leen a Garfield o a los cómics. Este fue el libro que sacaste antes de la campaña pasada. Así es. Y entre este libro y este libro, ¿en qué ha cambiado la cosa? Yo diría que la edición es mejor en el nuevo, porque he tenido una editora que se llama Anaí Barrio Nuevo, que hizo un lindo trabajo. Hay ilustraciones también para que no me pirateen el libro. Mira la página, creo que 203, ahí vas a ver las fotos y todo. Bueno, pero los piratas a veces te dicen que es bueno cuando te piratean un libro, que es la señal del éxito. No. Ya, claro. Eso es nuestros ríos desaprovechados. En fin, yo diría que este es mejor que el anterior, pero el libro que hicimos con Foz hace 23 años. Se hizo en el año 90, ¿no? Se hizo en el año 90. Eso fue un gran libro, yo diría. Sí. Bien sencillito, pero un poco las ideas que había que poner en ejecución para salir de la inmensa crisis que tuvimos en los 80. Y entonces, ¿tu candidatura se va a inscribir o no? Hay un problema que me enteré que fueron al jurado a las elecciones porque no les están permitiendo inscribirse con el 1% de la firma que le piden el 3%. Bueno, eso está en manos del jurado, ellos van a deliberar. Nosotros hemos hecho nuestra presentación y esperamos que nos den un fallo favorable. Si no les dan el fallo favorable, ¿van a juntar las 350 mil firmas que les faltan? Sí, bueno, veremos qué hacemos, ¿no? Nos tiraremos por el puente de los suspiros también o de repente no haremos nada. Pero aquí yo creo que lo importante no es la persona, no es quién es el ministro de Economía, quién es el presidente. Lo importante es tener un movimiento que refleje las aspiraciones de mucha gente en el Perú de que podemos estar mejor. ¿Pero más pretende ser eso? Yo diría que Perú más pretende ser eso. No es un movimiento necesariamente para poner un candidato presidencial y vamos a volver a lo mismo de siempre. Un presidente, cinco años, chao. Y después otro, chao, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que tener políticas de Estado que duran mucho más tiempo. De ahí el título del libro Más Allá del 2021. Correcto. Pero Perú más, como todo grupo político, quisiera llegar al poder para poner en marcha sus ideas porque si no dirías, le regalo mis ideas a quien quiera tomarlas. Eso no funciona mucho. Bueno, mis ideas han sido copiadas, varias de ellas, incluyendo agua para todos, por ejemplo. Y está bien, yo no tengo monopolio de ideas. Al contrario, estamos aquí para traer ideas. ¿Cuánto se te ocurrió que puedes ser un presidente del Perú? No sé, la verdad, porque yo no estaba pensando en nada parecido. Bueno, fuiste candidato la vez pasada. Tan mal no te fue, ¿no? Claro, no me fue tan mal. Y bueno, yo en realidad la vez pasada lo fui a ver a Alejandro Toledo y le dije, oye, mira, yo te apoyo como te apoyé 10 años antes en el 2001 y me dijo, yo no necesito tu apoyo. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces yo dije, de repente me meto yo, ¿no? Y eso es lo que hice. ¿Estás con ganas de, si es que se dan las condiciones, ser candidato en el año 2011? Ciertamente sí. O la pregunta es tan tonta que es obvio, obvio. No, si se dan las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? La primera condición es tener la posibilidad de un Congreso en el cual tú puedas tener una agenda legislativa elemental. O sea, no creo que nadie va a llegar a controlar el Congreso, pero por lo menos en una coalición sacar las tres o cuatro medidas fundamentales que hay que sacar, que tienen que ver con seguridad ciudadana, reforma educativa, terminar con la informalidad en el Perú, bajar algunos impuestos, que es lo que cualquier Congreso va a hacer, ¿no? Pero tienes que hacerlo en una forma coherente. ¿Con qué fuerza política se encuentra más afinidad para hacer alianzas, pactos alrededor de esas ideas? Yo diría que cada fuerza política tiene algunas ideas que se pueden compartir. El APRA ha tenido un muy buen récord de crecimiento económico, no tan bueno en reformas básicas. Yo diría que el PPC no ha gobernado nunca, ¿no? Pero también tiene buenas bases, algunas buenas ideas. Nosotros tenemos algunas ideas. Yo creo que hay que hacer en el Perú para llegar a la modernidad, que ojalá lleguemos en el 2030 a ser un país moderno, donde todo el mundo tiene agua en su casa, los chicos no tienen desnutrición, no hay mortalidad infantil, etc. Las cosas importantes que afectan la vida de uno, yo creo que hay que juntarse para hacer eso, ¿no? ¿En cuánto tiempo se puede lograr eso? Yo diría que estamos, en el año 2013, en 15 años podemos llegar ahí. Ahora, tenemos que mirar qué ha pasado en el resto del mundo. Portugal estaba a punto de llegar y se quedó a un peldaño de ahí, ¿no? Irlanda llegó y cayó. Era el milagro irlandés y algo pasó, que en el milagro tuvo un bache en el camino. Y los países de Europa Oriental no han llegado, han llegado materialmente. Pero la tasa de suicidios es altísima, la emigración es altísima, mucha gente se quiere ir. Si en un país la gente vive y se quiere ir, es que el país no está teniendo éxito. Entonces, yo creo que hay que estudiar esos países, ver qué pasó. Una de las cosas que pasó es la desconfianza en el futuro. Entonces, la gente no tiene familias, tienen un hijo, de repente dos en casos excepcionales. La población declina. Una población declinante significa desconfianza. Tenemos que crecer. Claro que el universo va a reventar si llegamos a 15 mil millones de personas, pero estamos en siete. Yo creo que hay espacio para crecer todavía. ¿Cuál es el tipo de persona en el Perú que es más afín a este tipo de ideas? Bueno, yo digo dos tipos de personas. Los jóvenes que quieren transparencia, no balconazos, no poses, no desfiles y ese tipo de cosas. Y los que piensan como jóvenes, claro que eso es un decir un poquito político, ¿no? Pero los que piensan como jóvenes piensan que mañana será mejor que hoy. Porque si tú quieres que un país salga adelante, tienes que tener fe en que vas a poder estar mejor. Claro, claro que sí. Yo creo que eso es fundamental. Aquí, lamentablemente, en la política, hoy lo vemos con esta posible censura a la ministra, está enfocada en cosas intrascendentes, ¿no? Es que el señor Hollande le mandó un auto al presidente, a Charles de Gaulle, para llevarlo a desayunar. Y, bueno, hubo un deslizo, hubieran debido informar, etc. Pero eso es para censurar al... Pero no es importante que la constitución se cumpla cabalmente. Absolutamente. Y el presidente de la República, que es el principal obligado, la cumpla. Yo creo que han hecho bien en decir, nos equivocamos, hubiéramos debido pedir disculpas. Pero no fue la primera respuesta. La canciller fue decir, no hay nada que pedir disculpas, no ha pasado nada. Claro, yo creo que eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Pero, ¿eso es pecado mortal? No. No. Dijiste que, a propósito de esto, que no era tan importante, pusiste como ejemplo en la mañana que tú salvaste a Toledo del avión parrandero. Del avión parrandero, claro. Pues yo no estaba en el avión parrandero, pero fueron a Mala en vez de Madrid, se equivocaron de día, pensaban que era un día hábil en España, que podían ver al rey, era un feriado, no había nadie. Y, bueno, yo expliqué todo eso al Congreso y se acabó el avión parrandero. Ahí hubo un error de maltrato a los periodistas, que los dejaron esperando en la pista, en el calor, mientras se iban a almorzar con la alcaldesa de Málaga, por simpática que sea. En fin, yo no estaba ahí, pero traté de dar una explicación y, bueno, ya. Son pecados, pero no son pecados mortales. ¿Y no es bueno que mejor, para que no vuelvan a cometer esos pecados, meter una cosa fuerte y decir, bueno, esto te cuesta un ministro y ahora el gobierno aprende a hacer bien las cosas? Ya, está bien eso, pero yo no creo en ministros fusibles. Yo creo que tenemos que ser civilizados, los ministros deben durar igual que el gobierno, al menos de que realmente no tengan las cualidades para hacerlo, ¿no? Porque si no tenemos inestabilidad. Ya tenemos 19 ministros, 19 ministros en un país de 30 millones de habitantes. Los vas cambiando, ¿no? Uno cada año, etcétera, y al final tienes 100 ministros en un gobierno. ¡Una locura! Eso es un país inestable. Es un país del trópico, ¿no? Nosotros queremos ser un país civilizado, moderno, ordenado. Eso no es el cambio. En un país así hay chamba. Dices en tu libro que se pueden crear 600 mil puestos de trabajo cada año. Bueno, vamos a una breve pausa y explicas en qué consiste. Ya venimos. Muy bien, Pedro Pablo Cuchín, que ha publicado el día de hoy, ha presentado este libro que es más allá del 2021, y yo estoy tratando de hacer la similitud de que ese es el plan de gobierno de su candidatura del año 2016. No, no lo es. Son algunas ideas, pero volviendo a la pregunta que me hiciste antes de la pausa. ¿Cómo crear 600 mil puestos de trabajo al año? En el Perú la fuerza laboral son 19 millones, de una población de 30 millones. La fuerza laboral crece al 3%. Eso son 600 mil puestos de trabajo al año. Eso es lo que debemos crear. En realidad deberíamos ir más allá porque hay gente subempleada que no tiene un empleo formal. Entonces, ¿cuánto hay que crear? Bueno, lo que se puede encima de 600 mil, 700, 800 mil. Y si formalizamos, la gente va a ganar más. ¿Por qué los sueldos son bajos en varios sectores? Porque hay tanta mano de obra informal que la empresa dice, yo voy a tercerizar esto, tercerizar lo otro. Pero también va a haber la obra de mano de obra formal o informal, va a haber un montón de gente. Así es, pero si la mano de obra es formal, que todos tienen su seguro, tienen acceso a la salud, su pensión, etc., van a ganar más. Las empresas van a invertir más en maquinaria, en tecnología, para no tener que pagar tanto en sueldos. Entonces, al final, todo crece. Más tecnología, más sueldos, más formalización. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Que es otra demanda que la gente tiene muy presente. Yo diría que la cosa número uno es tener una administración pública bien pagada, competitiva. Entras por examen. Se publica en el periódico el concurso de los altos oficiales que entran. Es como la escuela de guerra, la naval. Entras por concurso y si sales como espada de honor administrativo, entras y vas a ir tus primeros cinco años a Puno, a Cajamarca, a Loreto, a servir a tu país. Luego vas a regresar a Lima y vas a hacer tu carrera en la administración. Y los funcionarios del MEF, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transportes, de cualquier ministerio, van a rotar, van a conocer cómo es la administración. Un cuadro burocrático que abastece a los cargos públicos. Un cuadro administrativo, ¿no? Y ese mismo cuadro debe servir en los gobiernos regionales. Así es. No tendríamos los problemas que tenemos ahora donde los gobiernos regionales no tienen talento técnico. Si fuera el presidente, ¿indultarías Alberto Fujimori? No, yo no creo en indultos, pero yo sí creo que esta idea del arresto domiciliario, que debería ser aprobada por el Congreso, porque requiere una ley, es una buena solución. ¿A Toledo le darías indultos y que acaben en la cárcel? ¿O ese tipo de soluciones? Bueno, yo creo que él tiene que explicar de dónde viene la plata, nada más. ¿No te ha quedado claro a ti? Yo no soy investigador bancario, ¿no? Pero de lo que uno lee... Pero, en fin, yo sé lo que es ganar dinero, porque he estado en la vida empresaria muchos años, y para ganar 20 millones de dólares o conseguir un padrino que te lo regale, tienes que tener unas cualidades muy especiales, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que parece que ocurrió en este caso? Yo no opino al respecto hasta que no se aclare, pero ciertamente mucha gente hace esa pregunta. De los mis reales. El congresista Reategui del Fujimorismo hoy día le preguntaron sobre tu candidatura y dijo, inventó la candidatura y dijo que tú eras un lobista y que querías llegar al poder por hacer lobbies. Yo creo que eso es un insulto. Sin duda. Yo creo que el congresista Reategui debe retirar eso. Yo nunca he hecho ningún lobby. Yo me he ganado la vida, toda mi vida. Empecé desde abajito. Mi primer puesto fue de contador en una hacienda en Ocongate, Cusco. Y he llegado hasta donde he llegado. Yo nunca he pedido ni un favor a nadie administrativo, que es lo que hace un lobista. ¿Cómo harías, si es que fueras presidente, para marcar una barrera entre lo que es el interés privado y lo que es el interés público? Es decir, sé que tiene más plata que tú, un poquito más, pero el presidente de Chile creó un fondo aparte. Es decir, ¿cómo haces para alguien que está en las empresas para separar las cosas? Hay que poner eso en una fiducia que tú no manejas, ¿no? Ahora, la plata que yo tengo está en unas cuantas propiedades que puedo declarar en este mismo programa, ¿no? Y unos pocos fondos de pensiones del trabajo que he hecho. Un tema que no quedó resuelto de la campaña pasada fue lo del pasaporte. ¿Qué harías en esta campaña de diferente con respecto a la otra vez? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener pasaportes para poder viajar, sobre todo si está en el mundo de los negocios. Si soy presidente no voy a estar en el mundo de los negocios y devolveré el pasaporte, como siempre dije que lo haría. ¿Fue un error la vez pasada no ser muy claro, muy contundente con respecto a ese tema? Porque era que el pasaporte se devolvía, no se devolvía y nunca se llegó a la campaña. Yo lo devolví y después lo recuperé, porque yo vivo de mi trabajo. Pero hay mucha gente aquí, incluyendo figuras muy conocidas de la política peruana, que tienen doble nacionalidad y no lo divulgan. Yo por ser así, inocentón, dije sí, yo tengo este otro pasaporte, que lo digan todos. Pero candidato presidencial, no sé, García tiene un pasaporte, Toledo, Toledo tendrá uno, ¿no? No sé, no sé. No sé. No. No sé. ¿No? Fujimori ciertamente tenía o tiene un pasaporte japonés. Claro. Yo creo que una vez que eres presidente del Perú no puedes tener dos pasaportes, eso no lo dudo. ¿Pero sería una vez que salieras elegido? No, yo creo que en la campaña hay que deshacerse de eso. ¿Cuál es tu posición sobre el tema de unión civil de personas del mismo sexo? Unión civil no matrimonial me parece que es un tema legal que se debe mantener o promover, ¿no? Bueno, si es matrimonio es otra cosa, matrimonio, matri viene del latín mater, mamá, ¿no? El matrimonio es para procrear hijos dentro de un ambiente estable, ¿no? Esa era la idea original del matrimonio. Bueno, con el tiempo hay muchos divorcios y cosas, bueno, así es la vida, ¿no? Pero esa es mi posición sobre eso. ¿A pesar de que haya dos tercios de la población que esté en contra de esa propuesta? Bueno, ciertamente hay gente que está en contra y mi amigo el cardenal estoy seguro que está en contra de eso. Pero enfatizo, unión civil no matrimonial. No matrimonial, ¿qué es lo que ha propuesto Bruce, no? Así es. ¿Bruce iría en tu agrupación? Porque lo veo que estuvo en la presentación del libro y... Bueno, Bruce es amigo, fue ministro... Fueron colegas del gabinete, ¿no? Fuimos colegas cuatro años y, bueno, ahí estamos y hay varias gentes de ese grupo que me apoyan. En el plano económico, el tema de la concentración en general en la economía peruana, ¿es un problema para ti o no? Siempre y cuando el mercado esté abierto, la concentración no debería ser un problema. Si el mercado se cierra con proteccionismos de diversos tipos y se crean monopolios de hecho, eso no es bueno. Porque eso frena la expresión, la economía, la libertad. Yo creo en la libertad. Claro, pues si uno ve la estructura económica del Perú, será porque es una economía pequeña también, no tienes la escala, pero lácteos, aceite, cerveza, están como muy concentrados. Pero es una economía abierta. Si tú quieres comprar una Heineken aquí, lo puedes hacer. Así es. Si tienes la Cusqueya, no necesitas comprar la Heineken, pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Si quieres traer un planchón de hierro caliente de China, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer en Brasil, no lo puedes hacer. Aquí sí puedes hacer y por eso esta economía crece. ¿Y en medios de comunicación te parece que es un problema o no? Mira, potencialmente puede ser, pero por ejemplo, este canal no era nadie hace 10 años, hoy es un canal que crece a toda velocidad. Felicitaciones y sigan creciendo. Y si llegan a tener el 70% del mercado, la gente se va a aburrir y van a decir a gusto, chao, yo voy a ver otra cosa. Entonces, yo sí creo que no hay que legislar demasiado en estas cosas. ¿Los empresarios en qué andan pensando? ¿Por qué los empresarios tienen un nivel de desconfianza con respecto al gobierno de Humala tan grande? Que se parece a aquella desconfianza de cuando se enteraron que iba a entrar a la segunda vuelta y entraron en pánico. Pero ya dos años después como que ya demostró que la parte macro la maneja con mucho orden, ¿no? Bueno, yo diría que su éxito ha sido que el manejo económico es bueno. ¿Por qué entraron en pánico? Porque todo lo que precedió la primera vuelta fue bastante radical y generó unas expectativas en un segmento de la población un poco radicalizado, un poco olvidado en provincias que se opone a la minería. Entonces, eso hizo que cosas como Conga se atrasaran porque coincidió todo esto con la frenada en China. Entonces, la combinación de las dos cosas nos paró varios proyectos mineros. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno para recuperar esa confianza que se ha ido deteriorando en la inversión? Yo diría, primero, seguir por el rumbo por el cual van. Segundo, ser mucho más proactivo en los grandes proyectos. Por ejemplo, tenemos el gasoducto del sur. Eso puede pasar por el sur del Cusco. Puede haber una fundición de cobre. En vez de exportar concentrados de cobre a la China y a otros países, podemos exportar cátodos, que son planchones. Finalmente, entonces, ¿cuándo anuncias tu candidatura? ¿De qué? Yo no voy a anunciar nada. No, por ahora no. La elección es en dos... No, pero yo escribo porque me encanta escribir. Todo eso lo escribo en correo. A veces escribo en comercio también. Yo no voy a anunciar nada. A mí me encanta tocar flauta. No porque voy a dar un gran concierto, porque me gusta. Lo que sí me interesa es que el país salga bien. Porque yo creo que tenemos 15, 20 años para pegar el gran salto. Estamos en pleno gran salto, desordenado, un poco al estilo Far West, ¿no? Entonces hay que poner un poco de orden en el corral, no tantos pistoleros, y un poco más de orden y vamos a dar el salto. Te pido una breve pausa para ir con la parte final de esta entrevista. Ya. Ya venimos. Estamos con Pedro Pablo Kuczynski, ha publicado este libro, y yo le trato de sacar ideas de lo que significaría para su candidatura. Entonces, ¿tu candidatura va o no va? O sea, ¿de qué depende, Pedro Pablo? Eso lo vamos a decidir. Primero tenemos que tener este grupo, el partido, andando. Tenemos que tener estrategias regionales, tenemos comités provinciales, ya hay como 80, pero yo no voy a anunciar una candidatura hoy. Tres años antes. Yo no soy suicida, ¿no? Ah, que es muy malo anunciarlo con mucho tiempo de antelación. Uy, sí, yo creo que es pésimo. ¿Por qué? Porque este es un país donde si sales así, paf, te pegan. Entonces, ¿para qué anunciar ahora? ¿Qué error cometiste en la campaña anterior, la de este libro, que ya no quisieras cometer en la campaña? Bueno, aquí empezamos muy tarde. Aquí empezamos. Bueno, pues no arranca de una vez, pues. No, pero una cosa es 30 meses antes, otra es 4 meses antes que fue ese caso. Yo creo que hay un término medio. Y el término medio son las elecciones regionales del año entrante. ¿Tu partido va a postular ahí? ¿Va a mandar listas? Yo creo que en algunos sitios sí, en algunas regiones sí. Tú has estado viajando por el país, incluso nos hemos encontrado en el aeropuerto, y te veo siempre a fines de semana viajando intensamente. ¿Dónde son las zonas que más has recorrido, donde ya tendrías candidatos? El sur, Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho, ahora vamos a Junín, Huancabelica, todo por carretera, dicho sea de paso. Y hemos estado en Chiclayo, vamos a seguir en Piura, Trujillo, y Iquitos tenemos un buen grupo. ¿Y qué es lo que siente que la gente está pidiendo ahora? Yo creo que la gente pide metas, transparencia y resultados. Nada más. O sea, alguien les tiene que decir, este es el camino, por qué queremos llegar ahí, cómo vamos a llegar. Y todo el mundo sabe que el hecho de anunciar una meta, si no está bien organizado, ejecutado, no necesariamente vas a llegar. Pero tienen que tener confianza en que sí hay un buen chance de llegar, porque si no, para qué meterse. ¿Cuál es la diferencia, desde tu punto de vista, con lo que has trabajado y visto, de aquellos países que sí logran el despegue efectivo, y ahí pues habrán 40 países que han logrado un desarrollo espectacular, con los que empezaron bien, con todas las de Irlanda, pero que en algún momento como que se pasman, como que se ahuevan, digamos, y se quedan... Lo que pasa es que empiezan a creer demasiado en sí mismos, que son infalibles, invencibles, se llenan el pecho, ¿no? Y ahí empiezan los errores, ¿no? Europa del Este, eso pasó, tienen los países del Báltico, que son países chicos, que propalaron una idea de mercado libre extremista, al final cuando vino la crisis, esas economías se cayeron, emigró el 25% de la población. 25% Eso es inmenso, ¿no? Claro, la cuarta parte se fue. Entonces se fueron todos, tú vas a Inglaterra, a Francia, todos son de Letonia, de Estonia, etc., los que te sirven en el restaurante, eso es un problema. Yo creo que hay que tener, pues, una cosa medida, ¿no? ¿Qué medidas no se atreven a dar los presidentes que se requieren para eso? Que pueden ser impopulares, que pueden no ser en el corto plazo, que puede jugar en contra de uno, del político. Yo creo que una de las cosas es hay que formalizar, o sea, hay que formalizar. Todo el mundo debe pagar un poquito de impuestos, las empresas pequeñas tienen que formalizarse, los conductores tienen que formalizarse, los camiones llenos de desmonte que suben a Cieneguilla y tiran las piedras por el camino y pasan la revisión técnica como nadie sabe y la policía no los para. Todo eso es informalidad, tenemos que cambiar eso. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué no avanzamos hacia eso? Ocurre eso por la corrupción y el exceso de requisitos que hacen que las pequeñas empresas no los puedan cumplir. ¿Tu plan cómo iría contra eso? Mira, el primer día yo cambiaría la ley de la administración pública, haría un plan de agua nacional, no manejado a nivel local, que no ha funcionado, haría cambios fundamentales en algunas leyes que afectan la seguridad ciudadana y cambiaría el sistema carcelario también, porque en el Perú eso es un sistema que no funciona. Ahora, cualquiera que te escucha diría, ¿por qué no lo cambiaste cuando eras primer ministro? ¿Qué obstáculos habían ahí para poder avanzar en eso? Bueno, yo fui primer ministro un año. ¿O ministro de Economía? Bueno, ministro de Economía, cambié la economía, estábamos en déficit, estábamos en depresión. Mi equipo hizo que de repente la economía renaciera y eso lo logramos. Cuando empezamos la caja estaba vacía, la dejamos llena. Eso fue el cambio, después vinieron los siguientes, ya tenían plata y pudieron ocuparse de esas cosas. ¿Qué cosa hay, por ejemplo, que se te haya quedado en el tintero, en el marco de cuando eras ministro, que hayas dicho, esto es lo que hubiera querido impulsar más fuerte, lo de agua y desagüe? Agua y desagüe yo creo que estuvimos muy atrasados en eso. Yo creo que estuvimos muy atrasados en la reorganización de la administración pública. ¿Cómo conseguir la gente para gobernar? Bueno, la primera cosa es que en una economía donde el sector privado está bollante y los gerentes de cualquier empresa mediana están ganando centenares de miles de dólares... ¿Limpias el sector público y otro día para el sector privado? Pero claro, todos se van. Y ahora el límite de sueldo es 15 mil soles, lo que parece mucho para alguien que gana 1.200. El sector privado calificado no lo es. Pero no es, pues, entonces tenemos que hacer cambios ahí. Yo creo que fue un error cuando entró Alan de poner ese límite y estoy seguro que él lo reconoce. Muy bien, pero Pablo, mucha suerte con la... Bueno, estás ayudándome a vender el libro, lo que me parece muy bien. Bueno, el libro me parece muy bueno, la verdad. Me interesa. No sé si tu candidatura va a echar a la misma velocidad, pero... Bueno, ya no sé. Pero tu libro, sobre todo este de la presión democrática sobre el manejo económico, política sobre el manejo... Claro, todavía lo usan en varias universidades europeas. ¿Querías editarlo otra vez? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, pero Pablo Cuchil, que vamos a una breve pausa y venimos con Pelo Madueno.